En el mundo del espectáculo siempre hay sorpresas y emociones que nos mantienen atentos a lo que sucede en el escenario y detrás de él. En esta ocasión, una noticia que ha causado revuelo en las redes sociales es la incorporación de Elizabeth Álvarez al elenco de la exitosa obra de teatro, Perfume de Gardenia. Elizabeth Álvarez es una reconocida actriz mexicana que ha destacado en su carrera por su talento y versatilidad en los diferentes papeles que ha interpretado a lo largo de los años. Su carisma y profesionalismo la han llevado a ser una de las favoritas del público, que siempre la ha apoyado en cada proyecto en el que se embarca. La noticia de su participación en Perfume de Gardenia ha causado emoción entre sus seguidores, quienes esperan con ansias verla compartir escenario con grandes estrellas como William Levy, Araceli Arámbula y David Cepeda. Sin duda alguna, la presencia de Elizabeth Álvarez en esta obra promete ser un elemento clave para el éxito y la trascendencia de la misma. Perfume de Gardenia conquistará a miles de espectadores alrededor del mundo, gracias a su historia atrapante, su espectacular puesta en escena y las brillantes actuaciones de su elenco. La incorporación de Elizabeth Álvarez en este proyecto solo viene a reafirmar la calidad y la excelencia que caracterizan a esta producción. Por otro lado, la noticia también ha despertado la curiosidad de los fans de la actriz por conocer más detalles sobre su personaje y la trama en la que se desenvolverá. Sin embargo, hasta el momento se han mantenido en secreto estos detalles para mantener la expectativa y sorprender al público el día del estreno. En definitiva, la participación de Elizabeth Álvarez en Perfume de Gardenia promete ser un acontecimiento que no te puedes perder. La combinación de su talento y el de sus compañeros de elenco seguramente nos regalará momentos inolvidables sobre el escenario, que quedarán grabados en la memoria de todos aquellos que tengan la oportunidad de presenciar esta increíble obra de teatro. No te lo pierdas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.